En este vídeo vamos a ver para qué sirve cada uno de los botones que se encuentran en la columna acción. El primer botón con forma de un lápiz es para que puedan editar cada uno de los artículos de almacén. El segundo botón es para poder revisar el detalle de cada uno de los artículos y así comprobar la evolución de cada uno. Luego tenemos el candado que esto sirve para poder archivar cada uno de los artículos, ya que los artículos no es posible borrarlos, solo archivarlos. Los artículos que se hayan archivado los podrán encontrar en el botón de inactivo. Y por último tenemos el carrito de compra. Con el carrito de la compra al dar clic van a poder enviar los artículos que es necesario reponer a la lista de la compra.